Justo lo vi ahí a Augusto hablando que a mí o mío, entonces bueno, me uní. ¿Cómo andá, Augusto? Ah, mirá vos. Soy acá de Córdoba, también de la UCD. Tenemos un lindo grupo armado, por cierto. Todos los que sí hay ahí en Córdoba. Estoy escuchando acá, me parece interesante lo que plantean de juntarse con Juntos por el Cambio. Pero la pregunta sería... Si... ¿Por qué mi ley se plantearía juntarse con ellos? O sea, ¿por qué iría dentro de ellos, más que por otra razón de tener un servicio a nivel nacional? Porque la verdad no creo que lo que es Juntos por el Cambio pueda aportar mucho. Más que Patricia Burrich y nadie más. Porque si bien Macri es más o menos querido, también te llevas toda la imagen negativa que tenga él. Si te juntás con Macri, la reta... Bueno, modelo económico es diferente, por así decirlo, que mi ley tiene. Por eso yo creo que lo que puede estar interesado a mi ley de Juntos por el Cambio es el sello a nivel nacional que tiene. Y tener toda la estructura nacional. Más de eso, no. No sé qué opinan ustedes. Bien, sí, ahora lo vamos a ir charlando un poquito de eso. Por eso está importante lo que se está haciendo del Armado Nacional de la UCD en sí. Sí, básicamente es lo que vino a decir el muchacho anterior a vos. Claro, sí. Aclarando algunas cosas, el Armado de Córdoba no está con la provincia de Buenos Aires, por lo que sea. Bueno, Bárbara, ahí ya lo dejamos en la live y sabemos por dónde va. Para que sepan bien las... No, quería abrir paréntesis sin aclarar. La provincia de Buenos Aires solamente está con Santa Fe y nadie más. Mientras que Córdoba estaría con Cava, Corrientes, Catamarca y otras provincias más. Seríamos un total de seis y otras catorce que tienen la personalidad jurídica en trámite. Por lo tanto, es obvio que la provincia de Buenos Aires fue invitado a este Armado. Ha sido invitado todas las veces que se juntaron y no ha participado. A diferencia de las reuniones que hacen ellos, que no invitan a las otras provincias y se juntan ellos, por las dudas. Es una pequeña aclaración que hay que hacer, por si hay alguien escuchando. Y aparte, escuché un muchacho de Corrientes, también está la UCD, por si le interesa alguien Corrientes, si quiere participar. No me robes afiliado, Grego. Lo único que te pido. Son afiliados del PL. Porque el PL no está constituido a nivel nacional y encima tienen un bastante... ¿Qué pasó con Gustavo Durini que intentó subir al escenario y casi le meten un tiro? No, bueno, primero que no es el tema del espacio, Grego. Segundo que son cosas que se charlan en privado. Y tercero, nadie le quiso meter un tiro a nadie, amigo. Está todo bien. El PL es el PL, le falta mucho el PL para terminarte de consolidarse como partido de nivel nacional. Bueno, estamos trabajando para eso. Te mando un abrazo. Vale. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, MG. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá... Voy a bajar la mano porque no se me baja. Ahí está. En la medida que hablas se baja, no te preocupes. Escucháme, I know, pero yo les quería decir, llamarlos a la reflexión en tres planos diferentes. Una cosa es la batalla ideológica que se da desde la ciudadanía. Otra es la batalla ideológica que se puede dar con representantes en el Congreso, digamos, sea los representantes territoriales o de los ciudadanos, quiero decir, diputados y senado. Y otra cosa, otro plano es lo institucional vinculado al Poder Ejecutivo, donde esas ideas puede haber una dinámica de fuerzas de poder para poder concretarlas y aplicarlas. Por ejemplo, yo, en Provincia de Buenos Aires, a pesar de que no me lo fumo a expert, por caro píparo, voté a expert. Y aparte, porque como no me gusta la reta, nunca voy a votar, siendo yo de la Provincia de Buenos Aires o Santilli, que lo pusieron como un muñeco. Para así hacer el proyecto presidencialista de la reta, digamos. Considero, por eso yo, siendo que quizás en las nacionales, en el 2019 voté a Macri, y estuve en todas las matas y participé de esto, que es el otro patipatero, pero la problemática de Cava es concreta de Cava, y que mi ley, desde mi tele, comenté que bueno, que todo el mundo sea libre, ¿no?, de votar a quien quiera, y a no dejarse llevar por propaganda, digamos, ¿no? Considero que tenemos que estar serios, muy serios. Muy serios y con los pies en la tierra. En el 2023, yo creo que mi ley, él ya es diputado de acá al 2025, sí, hasta el 2025, ¿no?, ¿me equivoco, Jim? Sí, 21 más 4, 25. Ok, entonces, la batalla que va a dar mi ley por las ideas liberales, por ejemplo, yo me encanta, yo era fan de él antes que se hiciera... No me gusta el armado que hizo político, y no me gusta que esté más latón ahí, me parece que es nefasto, pero yo lo rescato a él en su lucha de ideas, y toda la batalla cultural que instaló, y lo que hace. Él va a estar en el espacio en diputados, ¿no?, hasta el 2025. Yo no veo absolutamente para nada negativo que mi ley traccione a favor de Bullrich, Waldo, toda la dinámica halcón de Juntos por el Cambio, o lo que se vaya conformando en estos próximos dos años, porque las cosas cambian mucho, yo creo que es algo súper mega positivo. Tenemos enfrente a Freddy Krueger, no sé, al payaso de It, a toda la armada Brancalione, a un país, a un gente que está enquistada del poder, que están destruyendo, controlada, controlada y constantemente el país. Entonces, proyectos personalistas para mi ley presidente en el 2023, me parece que ni él siquiera quiere. O sea, es como, necesitamos fuerzas que graviten... Sí, no es bobre eso, muchachos. Poderes fácticos. Ya termina, estimado. Redondéame, rojo, querida. Ya está, no redondeo más. Si cualquier cosa que otro opine algo, también voy a hablar, considero que hay que ser responsables. Nada más. Y que empezar a pensar con un poco de inteligencia y no hacer la lucha de facciones o de esto, porque no nos podemos dar el lujo de esto. Gracias, Rob, te mando un beso. Gracias por pasarte. Muchachos. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Osito? Habla el general. Proceda. ¿Cómo, amigos? ¿Todo bien? Proceda. Estamos entre amigos ahora. Yo lo que quiero decir a todos los macristas que pudieran estar escuchando, mi sueño es que vuelva a ganar el kirchnerismo por culpa nuestra, ahora. Por culpa de los liberales, por culpa de Millet y todo eso. No veo la hora que pasó. Te veo muy tranquilo en esta vuelta. ¿Qué está pasando? No, amigo, pasa que tengo muchísimo trabajo ahora. La verdad que no le estoy dando mucha pelota a Twitter. Entro a leer lo que pasó en el día y nada más. Hago uno de los comentarios y vi. Y a preguntar si estabas con laburo. Sí, la verdad que sí. Yo quiero mucho trabajo ahora. Hoy se cruzó con el intendente. ¿Puedo hablar de una cosa? Sí, estimado, Beto. Porque veo que siempre sale la discusión esa del PL, la UCD. La UCD es una manga de viejos cometravestis con una naftalina. Si hay que usarlo, se usará. Pero dejen de llamar como que es la panacea del liberalismo. Me tienen las pelotas llenas. No sé si comparten con onda. Puede ser, puede ser. Lo que no entiendo muy bien es tu foto, Beto. ¿De qué es esa foto que tenía de perfil? Es del séptimo legislador. Es un tehuelche que es camionista. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber un tehuelche cambié en mitad? Bueno, es en un twist de una... Sí, un tehuelche viene, se cambia en mitad. ¿Cómo sería? Sí. Se pone la... Aparte se pone la camiseta de Vidal, de la milita. Sí, boludo, sí. Cambiemos es Vidal. Cambiemos es Vidal, porque cuando a mí me dicen los halcones, los halcones son todos unos gorriones. Terribles trolos que le botaron todo a Vidal. O sea, que a mí halcones se me acabó eso allá. No, sí, no hay halcones. Qué va a haber. Nunca hubo. Eso era un... Algo que más o menos me parece que valía la pena sostener, a ver si se podía rascar un voto de ahí, pero... No sé. Después lo decidirá Javier, pero yo pienso que Patricia no es nada. Solo una armadora política. Una operadora política. ¿Qué va a ser de presidente? Va a terminar igual que Alberto, pero versión cambiada. Vemos. Un operador político no puede ser presidente. ¿Qué va a ser presidente? ¿Vieron lo que dijo Cintia Fernández ayer? No, ¿qué dijo? No, no. Que la asesina, las asesinas de Lucio, que ella espera que mueran en la cárcel. Yo les dije, boludo, era con Cintia. Mica, tía. Jodeme, ¿qué dijo eso? Es que a mí me pasó que yo no... O sea, para mí el 14 de noviembre no fue un día tan completo porque Cintia Fernández no terminó en el Congreso. A mí no me... Sí, boludo, pará. Y Belén Francese. Totalmente basada. Genia, genia. Aparte, directo a Ofelia. Directo allá en los palones de Ofelia. Claro, nada de evitar. Me encanta, ¿sabés una cosa? Para mí es una señal eso. De mercado de ideas, si querés. O de batalla cultural. Que cada vez se les van animando más. ¿Viste? Porque el arco se va corriendo a la derecha. Entonces esta gente que hace dos años no se animaba a decir nada, hoy se anima. Y es gente pública, digamos. Ya no es gente NN, ¿me entendés? Es que la realidad de que antes ser de derecha o ser liberal era una mala palabra y ahora ya no tanto. Ahora, sí, bueno, sos un facho, pero te escuchan, por lo menos. Igual convengamos que la temática no era tan difícil de que estén para ese lado, ¿no? La ridiculeza era lo otro. Como que es normal que un famoso diga esto y no lo que hizo Ofelia. Sí, pero el tema es que se tiró encima en contra de todas las actrices, boludo. No es que se tiró en contra de nadie. ¿Cómo van a estar en contra de las actrices? O sea, las actrices, ¿cómo van a estar en contra de ellas por decir eso? Si lo que dijo es normal. ¿Cómo vas a bancar a la mina porque le enviaron o no? Sos una pelotuda. Y bueno, las actrices son así. Las actrices de Argentina estas son así, boludo. Dicen ese tipo de pelotudeces. Esto que hizo la mina es ponérselas todas en contra y decir, me chupo un huevo. O sea, hay que festejarlo el doble. Todo lo que diga a partir de ahora hay que aplaudérselo. Es que la cantidad de minas que dijeron, sí, las minas estuvieron mal, pero... Dice, pero, metételo en el orto, boludo. O sea, no, pero... David, te hago una pregunta. Vos con tu condición de mujer, ¿no? ¿Qué les pasa, boludo? Pero, ¿qué les pasa, loco, a las mujeres? No digo todas las mujeres, pero viste que hay una gran cantidad. Generalmente son mujeres, loco. Yo no entiendo, boludo. ¿Qué está pasando? O que viene pasando hace unos años que tenés, no sé, de mujeres resongando y puteando porque pibitos de la punta de misiones pueden comer un asado con la guita donada por gente de Twitter a mujeres diciendo, sí, está mal el asesinato de Lucio, pero... ¿Qué les pasa, loco? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Yo creo que hay una psicopatización que es generalizada, loco. Es una cosa impresionante. Es que, históricamente, la mujer tiende a tener... a irse políticamente a lo progre, a lo demócrata... Las mujeres son compinistas. ...y tiene pasto. Pero... Porque... Yo creo que se relaciona con el tema de que son más empáticas y eso. Pero... Sí, es un desastre. O sea, yo, mi género, hay veces que tengo más ganas de cachetearlas que de aguantarlas. Pero bueno, es la realidad. Es por eso. Es porque históricamente es así. De hecho, hubo un estudio de cómo votaban las mujeres en Estados Unidos y eran todas tirando a lo demócrata. ¿Estás a favor... Vos estás diciendo entonces que estás a favor de prohibir el voto de la mujer? ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? Yo entendí eso. Yo entendí eso mismo. Yo entendí eso. Y lo dijo textual. Entendimos todo eso, ¿eh? Entendimos todo eso. No, de hecho... De hecho, si se fijan, está escribiendo ahora un proyecto de ley para derogar el voto femenino. No, de hecho, voy a ir más lejos y les voy a decir que yo creo que los mejores políticos son dos mujeres. Bueno. Ese argumento lo tomo. Pará, pará, pará. No, 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 pará. No se lo podemos tomar así como así. Da nombres. ¿Quiénes? Margaret Thatcher. No, no. Margaret Thatcher. A ver, a ver, como políticos, Cristina es una enorme política. Exacto, boludo. Tiene que ser un valor de ideología ni de praxis política como política. Es una enorme política, boludo. Es una leyenda política en Argentina, la mina esa. Está bien, ¿no analizás? Yo lo entendí por otro lado, como que las admiraba, no... O sea, porque... No, no, no. No estoy hablando ideológicamente. Escuchame, Dan. Los hombres tienen a Maduro, boludo. El nombre que hizo... Los hombres tienen a Maduro. Ahí está, boludo. La contracara. Tenemos a Hitler, boludo. Tenemos a Maduro que adelantó... Perdón, señores, pero Maduro es un político de la concha de la lora, ¿eh? Claro. Lo de la con... No, bueno, sé si... Yo no sé si acuerdo con eso, Dan. Para mí no es un político de la concha de la lora. Es un político de la vida de fecha. Pero pará, vos estás diciendo que es fácil, es fácil mantenerte en el poder por tantos años. Es fácil ser un tirano. ¿Vos estás diciendo que es fácil ser un tirano? No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo respeto... Yo no estoy haciendo juicio de valor moral, ¿eh? No, 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 no. Es que mirá lo que te voy a decir. Yo respeto más a lo que hizo Hitler que ganó con el porcentaje que ganó o lo que hizo Perón que fue fanatismo al día de hoy que hay fanáticos que Maduro que no tiene fanáticos. Lo que tiene es fuerza policíaca que mantiene a la gente... que mantiene a la gente. No creo que sea un político de la hostia. Está bien, está bien. Si querés, el poder de Maduro fue heredado del comandante Chávez, ¿no? Está bien, es un buen argumento. Chávez sí, por ejemplo. Chávez sí convenció a la gente. Pero esto lo hace mejor político porque sin apoyo de un carajo te gobiernas todo igual. Sí, sí, sí. Las elecciones son para pelotudos, dice Maduro. Es que tiene apoyo, tiene apoyo de lo que le conviene. Para mí eso lo hace mejor político aún. Claro, por eso. El 99.9% de la opinión pública en contra gobierna y tiraniza un país desde hace, no sé, 15 años, no sé cuándo está. Ustedes se están olvidando de un factor importante, que Maduro puede interpretar al animal pájaro. O sea, cuando el animal pájaro se le acerca, se le pone a hablar, se le pone a hacer... Él lo interpreta y sabe y que viene la fuerza que es del cielo. Maduro es... ¿Cómo se le llamaba? ¿Te acordás el dibujito ese que da... Elisa? Elisa... Elisa... Elisatornberry, boludo. Exactamente. A ver, Cristina. Maduro cambió la vida de fecha. Es un montón. Es un montón. Igual, perdón. No confundamos. Cuando vi... Pará, pará, pará. Cuando vi, boludo, contener el poder, ¿eh? Cuando vi el árbol de Navidad el 25 de octubre... ¡Bravo! ¡Cagado de calor! Ahí dice que el tipo es un capo. El hombre definitivo. El tipo es la cara. ¿Sabés a qué me hizo aclarar? ¿Sabés a qué me hizo aclarar? A cuando... A cuando Kim Jong-un cambió las reglas del básquet. ¿Cómo? Kim Jong-un... Fanático del básquet y fanático del NBA cambió las reglas del básquet. Te cuento cómo fue. Él una vez estaba jugando un partido. Él una vez estaba jugando un partido. Y... iban perdiendo... iba perdiendo por... por 17 puntos. El equipo de... Entonces... Ya... O sea... Ya perdía. Quedaban, no sé... 10 segundos. Última jugada. Le dan al tipo la pelota. Tira de 3. Se cumple el tiempo cuando la pelota va en el aire. Mete el triple y automáticamente el tipo dice ahora el triple vale 18. Ganamos. Y a partir de ese momento, señores, que el triple vale 18 en Corea del Norte. Pero para... ¿Esto es un delirio tuyo o es posta que pasó? No, gurialo. Es posta. Es posta. Le cambió la regla. Y creo que si metés un punto gritando su nombre o algo así o danciando una palabra también suba más puntos. O sea, el triple el triple metido en el último segundo vale 18. Igual, perdón. Si vas a ser tirano y no vas a ser tirano para cambiar la fecha de Navidad o cambiar la regla del básquet en medio del partido para que sos tirano. O sea, está perfecto. Y si manejás todo podés hacer lo que quieras. Si sos tirano, man. Si sos un tirano y no vas a prohibir el COVID o sea, no vas a prohibir la existencia de un agente biológico por decreto ¿qué clase de tirano sos? O sea, resplanteate la vida. Eso pasó en África. El tipo de violorrusia que no permite que se hable del COVID. No, no, pero yo me acuerdo que en plena pandemia cuando estaban muriendo todos en todos lados un país de África no tenía testeos no tenía casos y le preguntaron ¿cómo hicieron? ¿cómo hacen para no tener casos? Y dijeron no testeamos y estaba también prohibido por decreto hablar del COVID. Creo que en Malasia ¿no? Fue el que lo prohibió o algo así. Ufekistán creo que fue. No, Tanzania, Tanzania. Ah, Tanzania, Tanzania. No, y después hubo otros varios más que también lo prohibieron. Sí, sí, después el de Turmenistán también lo prohibió. Es eso, un capo. El de Turmenistán también es un capo. Muchachos, yo quiero la opinión de acá del doctor acerca del pase sanitario. Uh, boludo, hablando de eso... Yo pienso que si lo instaurara Maduro estaría bien. Che, yo tengo tengo que ir a ver a Iorio el 30 del 12. ¿Me dejarán ir o no? ¿Estás vacunado? No pasa nada. No. ¿Estás vacunado o no? No, no estoy vacunado por eso. Tengo miedo que... No te van a dejar. Está vacío. Tenés que hablar directamente con Ricardo para que te deje pasar. Igual te podés comprar por Mercado Libre algunos pases, creo. Yo quiero que prueben un pase, avísenme. Porque no me pienso vacunar. ¿Qué no me van a dejar? ¿Quién se quiere comprar un pase? ¿Quién dijo que se quería comprar un pase? O sea, si lo instauran que ir a un pase de eso, o sea, que algún médico me tiene que vender o no. No aclare, no aclare que ocurre eso. Dan, tenés un nuevo negocio. Tenés que hacer pases para todos nosotros, boludo. No, no puedo, no puedo. Encima, boludo, no. Tenés que estar inscrito, no sé, boludo, las enfermeras solamente pueden. ¿No conoces a alguna de ultraderecha? Conozco muchas, sí. Ojo que mirá, yo iría, simulo que me vacuno, voy, obviamente no me pongo nada y le digo, bueno, no sé, tiralo ahí en el cachito de basura. Y listo. Yo creo que si le tirás un par de mangos, yo creo que todo el mundo es corruptible, y si le tirás un par de mangos a la enfermera, te lo da. Pero tenés que ir a la segura, porque no podés rebotar, tenés que ir con... Claro, tiene que ser al lado antes. Fuerte, más. Sí, sí, sí. No, 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 o sea, no te podés tirar a la pileta si no ves que hay agua antes. Claro, claro, si no va a poner un pan, boludo. Se lo llevaban preso al chavo, te imaginas. Para mí no, no tiene nada, eh. Igual, eso te iba a decir, vos decís que van a controlar fase por fase con código QR en la puerta de un estadio. Ni en pedo. Es que no va a pasar, chicos. Por eso te digo, agarrás la foto de alguien que se haya vacunado, le pedís que te haga un print de pantalla, le cambiás el nombre, y ya está. No, y aparte de eso, Jere, tipo, dudo mucho que te chequeen posta, o sea, estamos en Argentina, chicos, de pedo te chequean el documento cuando entrás a un bar para ver si sos legal, ¿se piensan que te van a chequear un coso de sanidad? ¿Me están jodiendo? No, si no lo que pueden hacer es reactar un documento como si se nos hubiese dicho un abogado o algo diciendo que algún componente de la vacuna le da alergia, y por eso no se pasa la vacuna. Claro. Pero igual, te van a prohibir, te van a decir, pero jodete, no te vas inmune al pase sanitario eso. Bueno, yo creo que con eso vos para mí pasás, porque no, no sos el, para ellos no sos el boludo antivacuna, sos el que tiene el coso de eso. Ahora, qué loco, ¿no, bludo? Sí, igual yo pienso que, a ver, no sé si lo van a poder implantar eso, ¿eh? Por una cuestión de que el 60% del país es peronista, y el peronismo le guste o no le guste, digamos, a todos los gorilas, es la válvula anticomunista, la última válvula anticomunista que le queda al país. Ahí hizo un tweet Mariano hace rato, esta es la razón por la cual no se puede instaurar una dictadura sanitaria como en Australia, en Argentina. Pusas un súper gordo de 200 kilos de la CGT, los gordos de la CGT, con un tatuaje de Evita, andá a decir a ese chabón pedirle pase, boludo. Oigan. Vos le dices un pase al loco ese y te saca el sobre, boludo, saca el sobre de merca. Pasa al otro mundo, tío. Sí, aparte, boludo, la gente que va a ir a ver a Iorio seguro no hay nadie vacunado. Imagínate, boludos, 200.000 rockeros pedirle el pase sanitario para que no se contagien en un recital de Iorio. Si no la otra, la boludeza de llevar la fotito para joder de alberso en el cumpleaños con la fotito. pelotudez, hermano, eso es como si te pidieran, no sé, pase sanitario con vacuna de sarampión. tal cual. Tema, boludo. Nunca se olviden, muchachos, cuando les pregunten el tema COVID, tasa de letalidad global, global, calculada por el prócer John Ioannidis, el tipo más citado en la historia de la literatura médica, 0.15%. Che, Oso, ¿viste lo que le hicieron al médico Bovrini en Intratables el otro día? Sí, lo vi. ¿Y qué opinás de eso? Pará, vos estás hablando del Lefantino, ¿no? Sí. Pará, pongan contexto. No, este, Bovrini estaba diciendo que básicamente las muertes de COVID se aceleraron cuando arrancó la vacunación, que no quiere decir que sea una causalidad directa. Claro, claro, igual eso no sé si lo dijo, porque al principio viste que dijo como que dio a entender que había causalidad, y el hecho de que haya correlación numérica no implica necesariamente causalidad. Eso es una cosa básica en estadística. Ah, ¿lo aclaró? Ok. Sí, sí, lo aclaró en un momento, pero básicamente de todas maneras lo que hizo Fantino se llama fascismo, fascismo directamente. Le dijo, no, mirá, la verdad no podés decir eso, te tengo que cortar. Sí, pero mandó al frente a los dueños del canal, porque dijo, acá no podés decir eso, o sea que claramente hay alguien metiendo plata para que no se pueda decir eso. Totalmente. Otro dato que voy a dar, me tengo que ir, es, en octubre, ahí me lo pasó un tuitero, no sé si es la verdad, pero después me verifico, en octubre en Argentina murieron doscientos, casi doscientos noventa personas por COVID, de las cuales veintisiete eran no vacunadas con ninguna dosis y el resto con una o dos. Así que saquen ustedes su propio cálculo. Sí, 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 este, a mí también me lo pasaron y lo tuiteé, pero después lo borré porque esa muestra claramente tiene un sesgo, entonces no tiene sentido, no tiene sentido decir, pero sí, es cierto eso. La diferencia es muy grande, o sea, pero bueno. Es muy grande, pero también hay que ver la gente que se vacuna, o sea, por eso, tío. No, no, no es por mi sentido. Pero quiero decir, si supuestamente es para salvar vidas, ¿cómo puede ser que mueran menos de los que no están vacunados que mueran más, ¿entendés? Además una diferencia no es de uno a dos, es una diferencia de uno a diez. De cada uno no vacunado que muere, mueren diez, digo bien, vacunados, con una o dos dosis. O sea, bueno, pero bueno, los dejo porque después me van a meter en cara. Abrazos, chicos. Buenas noches. Bueno, yo también me voy, suerte. Bueno. Abrazo, Capu. Chao, Loco. Chao, Loco. Sí, lo que dice es así, pero ojo que tiene un sesgo eso, así que no, yo hice mal en tuitearlo y por eso después lo aburré. No está bien hacer esa, o sea, plantear eso como que es causalidad y tiene todo un sesgo porque mucha gente de la que no se vacuna es más joven, entonces tiene otra tasa de letalidad, aparte hay que ver cómo es, este, la población analizable. Sí, 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 no, haces bien, ¿sabés por qué? Porque después si tirás un dato traído los pelos, después te tiran de antivacunas y y cagate por pelotudo, digamos. Yo todos los datos que tiro acá en Twitter previo me leo diez papers, me fijo quién escribió los papers y todo, si no, no tiro nada. Sí, 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 aparte por eso prefiero hablar solamente de lo que sé o de lo que sé un poco y no de cualquier cosa. Sí, viste, esa la de, no, tengo un amigo que me dijo que, no, no. Y claro, sí, y es así. Aparte es muy sensible porque como bien decís, tenés un montón de gente que no cree en las vacunas y bueno, eso ya no, no es lo que yo pienso. Fuente, la mascota. Eso iba a decir, hay una, hay un, hay una realidad de que en Twitter hay mucha falta de fuente confiable. Te tiran cada una y vos decís, mmm, vos decís. No, mirá, para los que quieran informarse de COVID con datos postas, de gente que no es ni antivacunas ni, ni pro covidiota locura. Tenés un canal en YouTube de un, un oncólogo eh, que es hindú nacionalizado yanqui se llama Vinay Prasad así como suena Vinay Prasad y el chabón la verdad que hace estadística además tiene un montón de trabajo publicado la verdad que es muy didáctico para explicar y va, va siguiendo todo el día a día del COVID y además que odia a los enfermos mentales sesgadores de datos que son los zurdos y adentro de la ciencia hay un montón de comunismo muchísimo este, con literalmente ellos sacan papers hiper sesgados este, que no tienen en cuenta millones de factores que que literalmente o sea con el sesgo de confirmación básicamente yo quiero demostrar esto que yo ya creo de antemano entonces hago todo para que me salga así el resultado y bueno de eso tenés un montón de hecho hay un montón hay un grupo de médicos gigante en Estados Unidos que está diciendo el COVID mata sí, el COVID mata a la ciencia es una locura es una era de oscurantismo la que estamos viviendo muchachos así que empiecen a ver los videos del chabón este Vinay Prasad para más información váyanse bien a la mierda es tal cual decisoso en economía pasa una banda ¿te acordás? cuando Chousa salió por ejemplo a decir que emitir no generaba inflación porque habían emitido un montón y ese mes había dado baja este bueno con la estadística se puede mentir mucho más en economía que generalmente trabajas con rezagos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con emitir hasta reventar la moneda y volar por los aires totalmente igual al con vos te pensás que Chousa no sabe que hay rezagos en la política monetaria o sea también es torcer la estadística hasta que te da lo que te sirve para que te den el sobre ya sé por eso justamente iba lo que decía el oso que hay una manipulación estadística infernal y como se hace con el COVID en economía es mucho peor porque como tenés rezagos temporales podés argumentar cualquier cosa si vos querés bueno en medicina lo tenés a John Ioannidis este autor que lo cité antes el tipo ese es muy famoso y justamente es de los más citados de la historia de la literatura porque el tipo es el investigador de la meta investigación es decir la investigación de la investigación el chabón hizo un trabajo enorme creo que lo publicó en 2006 2007 donde demuestra que la mayoría de las investigaciones publicadas digamos del siglo XXI no sé de toda la historia la mayoría es falsa o sea los datos son falsos siempre tienen algún sesgo o sea el tipo demostró que la mayor parte de la comunidad científica investiga mal por eso se hizo tan conocido después sacó un libro y todo es un genio la verdad es un genio y ahora con todo el tema de la pandemia me acuerdo que la OMS lo vivía publicando vivía publicando trabajos del tipo hasta que en un momento publicó el tema este de la tasa de letalidad y después tuvo que salir a desdecirse la OMS y a decir que en realidad los trabajos que ellos publican en sus páginas ellos no siempre los avalan porque el trabajo de John Ioannidis les tiraba la basura a todo el cuento entonces como que salieron a desligarse y bueno de ahí que lo empezaron a matar en todos lados se comió un bullying de la concha de la lora del chabón y cuando la realidad es que no estamos hablando de un tipito que se puso a investigar una cosa estamos hablando de un investigador que es top ten mundial y a ese nivel ha llegado la locura esta oscurantista medieval prácticamente del del COVID para mí el 90% de los médicos son culpables totalmente de acuerdo con vos buenas tardes jonas rosario ¿todo bien? ¿qué hacen? hola ro ¿todo bien? hola buenas tardes ¿vos todo bien? hola me saludan todos los quiero ¿qué onda? hola Travis ¿qué onda con este tipo de COVID? Dan dejá de hablar de COVID ¿qué Travis? ¿qué Travis? Mateo escuchame rosario acá no se le puede dar órdenes al doctor así que te pido que te retractes me había olvidado que el doctor era muy importante disculpen está muy bien que sea la última vez me retracto perdón doctor Daniel escuchame doc acá me están preguntando eliminada eliminada no soy el peor final no no si Antonio ah no que acá unos chicos me están preguntando al MD si viste el video de Semua el francés no sé si se pronuncia así Semua el candidato este de derecha que se va a presentar en Francia si lo viste Dani qué opinión te merece no 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 lo vi ahora después te lo paso loco che oso te cuento me llegó el uso está tremendo boludo espectacular gracias loco gracias disculpa la demora tuve un quilombo ahí pero bueno salieron finalmente seguís vendiendo ropa no ah bueno pero si querés comprar algo te lo fabrico con mis propias manos que si sos un chamullero Dan no no porque antes tenías el el coso como se llamaba el la tiendita no sé cómo decirlo como tiendita como tiendita miles de nenes sacala sacala Dan dan sacala igual igual para lo que yo hice esa vez con Flash Cookie era pura y exclusivamente para hinchar las pelotas para joder porque me daba gracia no pero había un par de ellos se armó un quilombo no sé si se acuerdan salieron a cancelarme todo el mundo sí 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 o sea los de Flash Cookie me mandaron un super mail diciendo que era un discriminador que no podía hacer esas cosas y que no sé qué cosa me bajaron la página es que vos también de las revelas de los pobres y eso me acuerdo por eso eso te iba a decir sí qué tipazo boludo necesito contexto qué vendría los pobres no sienten amor esa era buenísima qué hijos de puta son los pobres los pobres no sienten amor después había un par que tenían los tweets directamente viste cuando vos decís qué haces hermano yo quiero una sí sí era un desastre eso eso en paralelo va a juntar plata para que los para que los pibes coman no pará pará lo mejor de todo es que esa pelotudez vendí como 150 lucas el primer día cuando estamos hablando dólar a dólar a 60 70 no sé cuánto estaba en la semana 70 había uno que te compró como 8 lucas en artículos de esa tienda boludo sí voy a ser el saboncito de varón B jajaja qué haces Santiago cómo estás ah hola no sabía que estaba conectado boludo todavía hola Santi che Santi loco te felicito por el video ese de Javier en Formosa gracias por lo mejor que vi en toda mi vida videazo gracias gracias y la verdad que estuvo increíble el viaje con Javi a Formosa mejor material audiovisual de la historia escuchame la parte esa que sale el tipo ese a decir elimine la ley de coparticipación federal mi ley piel de gallina me pone a mí impresionante en la batalla cultural ganada esto no 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 lo agarré justo o sea pude girar la cámara bien todo encuadrarlo bien enfocarlo bien o sea aunque no parezca no es tan simple lo que logré ahí es como que el chabón empezó a hablar y lo hice sí 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 hasta parece armado sí 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 parece armado así que no no la verdad que estuvo increíble y es muy impresionante o sea hay dos cosas o sea dos cosas muy impresionantes de ese viaje la primera es como como estar viviendo tipo la intimidad de de mi ley viste como un tipo tan importante como experimenta viste el día a día de lo que es ser alguien como él digamos ponerle estar en la camioneta y de golpe tipo en el medio de la ruta y frenen la camioneta entrevista con Feynman tipo frenábamos tipo la camioneta al costado de la ruta Javi daba la entrevista después seguíamos no sé después nos poníamos a cantar ahí sí sí Marley viste no sé la verdad que bueno increíble la experiencia esa y después nada la verdad que muy chocante formosa o sea es o sea vos vas avanzando por la ciudad y no ves como signos de actividad privada o sea no ves tipo maquinaria dando vueltas tractores eh no ves negocios o sea posta o sea ves solamente eh cuadras y cuadras y cuadras de de viviendas sociales y ves unos comercios así como muy pequeños viste vendiendo chucherías restaurantes que son así muy muy de pueblo viste como que no ves actividad privada la verdad que es posta muy muy chocante y y después que uno ponele como que a nivel imagen vos por ahí ves concentraciones de personas como hay acá en Palermo en Serrano pero a nivel anímico y espiritual todo las personas que están ahí en la calle protestando contra el Gildo se la están como rejugando o sea el triple y el quíntuple que acá o sea si boludo si 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 bueno el ejemplo eso a mi me pareció sorprendente y de hecho el pibito Agustín Rojas que en un momento le dice que tiemble Gildo porque las horas finales se le acercan no 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 la verdad que bueno huevos el pibe ese impresionante a mi me puso muchos huevos o sea Agustín Rojas igual ya no vive en Formosa vive en Córdoba porque no puede vivir en la provincia no puede estar en el día a día y viaja cada tanto a Formosa pero pero bueno pero mucha gente ahí jugándose la fuerte o sea como que no es una boludez salir a la calle bueno de hecho ya pasó viste que alguien un pibito que estaba como que salió en la tele que se yo viste un profesor lo apretó como que no es una pavada tipo lo que hacía la gente ahí por más que en el video uno lo vea como idéntico a cualquier protesta nuestra en Plaza de Mayo es como que ahí es como que te la jugás mucho más entonces como que cada persona que fue ahí vale por 10 entonces no no la verdad que estuvo bueno y después increíble o sea parás en una estación de servicio y toda la gente o sea estación de servicio en el medio no te digo en el medio de la nada pero nada una estación de servicio como muy lejana de la capital todo el mundo que no sabe sacar fotos con Javier y los chicos de los surtidores todo ahora voy a hacer un video de esa parada en una estación de servicio donde no lo parás o sea como a lo que voy es que es impresionante o sea yo creo que mi ley es no sé para mí está en el top 5 personas más famosas del país o sea fuerte che Santi y después y después sí no nada que la parte que el chico el chaboncito grita elimine la ley de coparticipación la música que elegiste con la combinación de eso boludo no lo podía querer amigo te juro bueno muchas gracias hay mucha gente de mi rubro que me dice que que yo soy muy bueno en la combinación de música con imagen como que tengo como un como que me destaco por eso saber como encarnar imagen y música y es como creo que una de las cosas que me que me salen mejor después para otra cosa que les quería comentar que es increíble ah esto es increíble muchachos o sea Javier fue a Formosa no se juntó con dirigentes no se juntó con armadores políticos o sea fue pura y exclusivamente a bancarlo Agustín Rojas y se fue o sea se hizo no sé contra los kilómetros son desde Capital pero a lo que voy es que ese tipo de ética y moral estilo Estarón tipo me hago todo este viaje pura y exclusivamente para ir a bancar Agustín Rojas es como es fuerte o sea de hecho como vos estás diciendo Silvester Estarón sí sí o sea a lo que voy es que por ahí estábamos con Ramiro con Ramiro Marra y otros ahí como diciendo che tipo no habrá sido que se desaprovechó el viaje nos podíamos juntar con dirigentes y todo y tipo la realidad que es como que nada el viaje fue eso fue tipo ir a bancarlo o sea ya sé obviamente que repercusión mediática y todo eso hay rédito pero a lo que voy es que uno se imagina bueno aprovechemos más el viaje juntémonos con dirigentes juntémonos con pero Javier fue tipo él no quería hacer nada más que eso o sea quería ir a bancarlo a Agustín y volverse al contrario al contrario no pudo estar mejor aprovechado el viaje y es como una mega movilización eso es verdad muchachos a mí me contaron o sea Javier bajó el último escalón digamos de tribunales y el próximo paso fue subirse al avión sí sí o sea es como que nada como que fuera de juego muchachos es como es un pibe distinto boludo es un distinto o sea y está como mucho más elevado que todo el resto del equipo o sea es una cosa es como que nada o sea te juro que es muy impresionante o sea no no o sea te juro que es una es un es un tipo fuera de serie boludo hay que hay que aprovecharlo o sea como que no boludiemos tipo démonos cuenta boludo no sé o sea yo tengo 36 años y en mi época cuando tenía acá muchos están en sus 20 años y yo en esa época me tenía que conformar con Macri me tenía que conformar con no sé bueno yo trabajaba yo del 2008 al 2011 trabajé para para Esteban Bullrich y todo bien el pibe muy positivo pero es como que mi ley te juro es otra cosa boludo o sea es es muy impresionante esto que dice Santiago para mí directamente directamente para mí es sobrenatural esto ya lo hablamos varias veces no bueno bueno o sea y la energía que tiene o sea por eso yo cuando cuando vi el video ese de Formosa sí después pregunten a Victoria si quieren pero me arrodillé y juré juré lealtad boludo o sea yo me sentía no sé lo puse por acá ustedes no sé si lo vieron pero puse el juramento del caballero lo vi lo vi yo sentí eso boludo o sea siento que pura y exclusivamente por una cuestión de época o sea si nosotros estuviéramos en la edad media hoy en la Europa medieval y viene un tipo con Javier yo me arrodillo ante el tipo y le juro lealtad digamos mi señor es mi señor si no 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 te juro vas a hacer un vasallo yo lo haría yo sentí eso yo sentí eso vi el video y sentí que debía ponerme de rodillas no 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 o sea fuera de joda tipo está bien que yo laburo con él y todo y mi trabajo es venderlo digamos en términos huigares es venderlo pero o sea fuera de joda te juro que es un chavo distinto no no o sea y y nada y también no sé o sea es como que hay un montón de pequeñas situaciones que son increíbles no y hablando de de la energía la energía que tiene o sea igual está muy cansado y la recomendé tipo vale recomendé obviamente él hace lo que se le canta al culo pero le dije Javi en enero que te trae la tierra tipo desaparecé pasate un mes encerrado con tus perros no sé y tipo y no aparezcas o sea descansa de todo recuperate y y y 20-22 hacemos la gran gira nacional por todo el país pero pero nada la verdad que o sea es increíble es increíble el calibre de de líder que tenemos que para mí te juro es o sea no sé cómo será Bolsonaro en persona o Kast en persona o Abascal en persona o Tramper en persona o sea todo lo que es digamos esta este movimiento porque de alguna manera somos parte de un fenómeno internacional y aparte no sé cómo serán ellos pero te juro que Javier es te juro porque además es muy buen tipo ¿viste? o sea ojo cuando digo buen tipo no digo buenudo porque es vivísimo mi ley es vivísimo pero lo que voy es que es realmente muy buen tipo gran jefe o sea la verdad que no sé te juro me siento muy afortunado de con el rol que estoy y y lo que estoy haciendo la verdad que es increíble boludo no sé espero que no suene falso pero no lo es boludo bueno gracias muchachos yo cierro les mando un abrazo chau chau amigos abrazo MG